Saludos, invasor no autorizado. Me enteré de que estás interceptando comunicación confidencial destinada solo para los siete y nuestros aliados. Es un crimen por el que pagarás con tu vida. En Roma. De hecho es bueno que los trotadores y tú entiendan la gravedad de la situación. Estamos al borde de la aniquilación, por decirlo así. No hoy. Y puede que tampoco mañana, pero pronto estaremos en guerra con la orden imaginada. Los siete marcarán el camino y sinceramente espero que nos sigas en batalla. Cuando ese día llegue. Pero hoy no es ese día. Hoy tenemos paz. Te sugiero que la disfrutes mientras puedas. Averigua todo lo que puedas sobre la isla. Reúne a tus aliados. Y todos prepárense. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Ahí está! ¡Adiós! Gracias.